Música Hace unos años os entrevistaba en este mismo festival a los dos por la película Mar y la primera pregunta sé que la habrán hecho muchas veces pero es inevitable ¿Cómo ha sido el reencuentro y volver a trabajar juntos? Pues muy especial, la verdad No esperábamos que fuéramos a coincidir tan pronto pero nos hizo muchísima ilusión los dos estábamos ahí y que aún no nos habían dicho que sí después del casting y nos escribíamos, por favor, queremos que vuelva a pasar y además lo más guay es que no tienes nada que ver Nos ha costado separarnos, porque claro, en la manera esto y esto es... Bueno, no, yo he intentado buscarte, pero es como... No, yo no, yo soy muy seco en esta película Sí, soy muy seco, ¿verdad? Es muy difícil entrevistar sin hacer un spoiler porque la película tiene sus giros y demás pero es cierto que en esta vez, en esta ocasión no hay complicidad entre vosotros vamos a tardar en descubrir por qué pero todo el rato estamos pensando o nos estamos haciendo otra historia en la cabeza Sí, bueno, yo creo que ella siempre intenta picarme Sí, es verdad Creo que mi personaje es una persona que le gusta mucho construir muros alrededor y no deja entrar a todo el mundo Y tienes un mundo interior, tienes un espacio interior Y creo que al personaje de Marta no le ha dejado entrar todavía En tu caso, Paul, vuelves a trabajar un personaje de la contención que es muy difícil y es el mundo interior pero el espectador tiene que descubrir todo lo que le está pasando y es muy difícil Te felicito por... Muchas gracias ¿Cómo ha sido tu personaje? Pues la verdad ha sido la vez que más me he preparado un personaje, creo También he tenido un proceso de ensayos con los compañeros que ha sido vital para poder conseguir un poco lo que J buscaba y me he sentido muy arropado tanto por el director, que es un fantástico director de actores como por los compañeros que son lo mejor de este mundo De verdad, estoy muy feliz de estar en este proyecto En tu caso, María, con tu personaje empatizamos desde el principio No sabemos por qué, pero tiene una ternura que hace que el espectador empatice muy rápido con ella Cierto, yo también empatizo mucho porque es muy parecida a mí Marta es muy parecida a mí Y sí, tiene mucha ternura También tiene frescura Esa libertad que a veces te da envidia de decir, pero esta persona, ¿cómo es tan feliz? ¿Cómo tiene tanta libertad de poder hacer y deshacer sin ningún tipo de prejuicio? Y yo puedo envidiar al personaje De verdad, me encanta Su forma de ver la vida, de vivir él aquí y él ahora Y de, no sé, de querer entrar en el mundo de cada persona De cada uno de Eze Bueno, de Marcos ha entrado, la ha dejado entrar De Celeste Y bueno, poco a poco lo intenta Con Eze lo intenta, ella no se rinde Sí, porque es un personaje que se entrega a todos Se entrega ya sea en el amor, ya sea en la amistad Intuimos que también en el trabajo Sí, Marta es un personaje muy pasional O sea, Marta da el 100% Pero con todo Da todo lo que está en su mano Sin pedir nada a cambio Es una persona que está muy entregada a la vida ¿Qué ha sido, Pablo? Lo más difícil del rodaje Porque es una película en la que hay mucho diálogo Mucha réplica, mucha réplica, muy rápido Y la cámara muy encima Igual rodar de noche Que siempre es un poco más complicado Porque no descansas tan bien durante el día Y estar al 100% de concentración Pero bueno, realmente teníamos el mejor equipo O sea, me he sentido súper arropado Y un poco, es por decirte algo malo Pero no, también era necesario para la historia Y luego cuando lo veo entiendo perfectamente Que fuera de noche ¿Visteis la obra de teatro? No ¿Cómo os habéis preparado con Jota? Los papeles Pues bueno, Jota nos dejó ver el vídeo Ni nada de... Nada, estaba vetado Nada, estaba vetado Pero con Jota trabajamos en profundidad Los ensayos Nos dejó libertad al 100% Y bueno, es que para mí los ensayos fueron Lo más importante Unas cosas más importantes Fue la base Sobre todo es muy difícil esa escena No la escena final Pero de las escenas finales Cuando digamos se destapa todo Es una escena en la que Vuestros personajes vienen de fiesta Una vez están interpretando a unos personajes Que están muy arriba Que están tocados Que están tocados Y además muy emocionalmente Ahí es donde tuvisteis que echar Supongo todo Sí Se va cocinando a fuego lento Un poco Digamos Todos los conflictos De repente te da el pum No te lo esperas Pero sí es así Pero bueno También es gustosísimo como actor Cuando un guión está muy bien escrito Y entiendes perfectamente Por qué les pasa lo que les pasa Y Jota nos ha ido guiando muy bien Como esa escena Da un poco de miedo Porque son 25 minutos de escena Pero está dividida En 4 o 5 días Y... Sí Estábamos aún al final Si estás concentrado Y todo el equipo está concentrado Y pone todo Vamos Su esfuerzo y su alma Al final Todo sale ¿En qué os gustaría Volveros a encontrar? ¿Una comedia? ¿Un drama? ¡Ay me encantaría! ¡Una comedia! ¡Me encantaría! Yo acabo de hacer una comedia ahora ¿Sí? ¡Ay me encantaría encontrar una comedia! Es que Poli y yo No sé Tenemos mucha comunicación En lo que sea Que esté muy bien escrito Y que sea una historia bonita Más que el género Lo que importa al final Es que Esté bien escrito Me encantaría Volveros a encontrar Enhorabuena Disfrutar mucho Muchas gracias 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 Muchas gracias